Especialmente en abril Se echa a la calle la vida Cicatrizan las heridas Y al corazón como al sol Se le alegra la mirada Y se abre paso entre las nubes Al paisaje se le sube Los colores a la cara Y apetece ir donde cubre Paladar dentro de tu vientre En abril especialmente En buenos aires octubre Se ruega el señor fulano de car Dice la voz de la conciencia maderida Y haga el favor de personarse Urgentemente en la salida Del día más insospechado Y de cualquier manera En el lugar más imprevisto Se puede aparecer La primavera Especialmente en abril La razón se indisciplina Y como una serpentina Se enmaraña por ahí Van buscando los rincones Y sufocadas las parejas Hacen planes y se dejan llevar Por las emociones Sin atender imprudentes El consejo de Neruda Que las nieves son más crudas En abril especialmente Se ruega el señor fulano de car Dice la voz de la conciencia maderida Que haga el favor de personarse Urgentemente en la salida Que el día más insospechado Y de cualquier manera En el lugar más imprevisto Se puede aparecer La primavera Especialmente en abril Especialmente en abril Especialmente en abril Gracias.